Bueno, pues ahora les queremos contar lo anunciado al principio. Sabemos bien, cocer marisco es muy importante para que no pierda sabor ni sus propiedades. Es muy saludable, pero también caro. Bueno, no tanto, ya no está en las grandes élites del precio. No, no, lo ha comprobado que hoy lo tenemos en todos sitios, nuestro compañero Álvaro Moreno de la Santa. En nuestra exploración por la gastronomía andaluza, hoy nos vamos a detener en el marisco. ¿Cree usted que sabe cocerlo bien? Yo no estoy tan seguro. Por eso nos hemos venido a un sitio donde llevan casi casi 70 años cociendo excelente marisco. Hoy vamos a aprender a cocer el marisco como hay que hacerlo. Acompáñenme en este viaje. ¡Qué buena cara tiene eso! Olga Romero, de Romerijo, de Puerto de Santa María. Muchísimas gracias por atendernos. A ti, Álvaro, por venir a vernos. Bueno, la gente se cree que sabe cocer el marisco, pero quien sabe aquí es la gente que tienes aquí trabajando, ¿no? Hazme caso que sí, que Jacobo es un experto. Espera, Jacobo, no se lo pongas todavía, que vamos a ver lo que vas a meter. Cocedor, maestro cocedor de Romerijo. ¡Qué hay, encantado! ¿Qué es lo que estás metiendo ahora para hacer? Langostino vamos a cocer. Venga, pues dale marcha al tema. Bueno, a ver, tú si me vas a decir ya por fin, en esta búsqueda que tengo, ¿cuál es el secreto para coceder bien el marisco? Bueno, secreto, secreto en verdad no hay ninguno. No hay ninguno. El ponerle interés y... ¿El agua cómo tiene que estar? El agua tiene que estar hirviendo siempre. Vale, ¿y cuánto tiempo tiene que estar dentro? Pues depende del marisco que sea, tiene que estar un tiempo u otro. Por ejemplo, este langostino en un minuto 20, 25 está ya listo. Y una vez que lo sacamos, ¿directamente a dónde? Pues una vez que lo sacamos de aquí del fuego, lo metemos aquí en la samuera de agua con sal. Y ahí se lleva un minuto, un minuto y medio y ya sale para afuera, para ir para las vitrinas. Vale, tengo que tener un ayudante, David, que es el fenómeno, me han dicho que es el fenómeno de aquí. ¿La sal cuando se la ponemos? La sal... Está en el agua. Está en el agua, la sal siempre se le echa la sal, una vez que esté lleno el pilón, se menea muy bien, ya no hay que echarle más nada. ¿Cuántos años haciendo esto? Ya llevamos casi once. Once añitos y en casa también te dicen a ti que haga también el marisco. También me toca, me toca. Bueno, 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 que lo haga otro. Vamos a interrumpir un segundito a Vanessa que hay gente comprando. O sea, puede comprar una unidad así. ¿Me permite un segundo, Vanessa? Con permiso, ¿eh? Luego le invitamos a algo. ¿Qué es lo que más se lleva la gente? Pues el langostino de San Lucas, que es el típico de la zona. La gambita de Huelva, las quisquillas, las cañahillas, todo lo típico de aquí es lo que más sale. Bueno, te dejamos, no vaya a ser que el cliente se vaya. Gracias, gracias. Bueno, mucho cocer, mucho cocer, pero esta hora hay que comérselo. Y como yo estoy en esa tarea, me sacrifico porque a alguien le ha tocado, Olga. Y tú he visto que, sabes de todo, pero cocer ha delegado en los profesionales. Ya te digo. Pero estoy seguro que comértelo si te lo comas bien. Pues sí. Bueno, pues dime, expliquemos, ¿no? A ver cómo se come, por ejemplo, una gamba. A ver. ¿Esta, por ejemplo? Esa, por ejemplo. ¿Te gusta esta? Me encanta. Mira. Se parte bien. Yo la cojo por los cachetitos. Ajá. ¿Sabes por qué? Porque así, mira cómo dejo la cáscara. Ah, mira. Ahí me lo como todo. Bien, 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 eso me gusta. Ahora le quito el estomaguito que está aquí dentro. Y ahora esto te lo comes todo. Pero yo te la voy a poner bien, bien bonita para que tú... ¿Le dejas todo la cabeza? Sí. Pero esto no se come. Lo que pasa es que sí queda como muy bonita. Eso yo es como un amigo mío, que de gamba, me tengo yo que comer en la calle para llevar un plato de cuchero a casa. Mira, mira qué cosa más bonita. Qué barbaridad, ¿me la das? Hombre, claro. Te la voy a dar a ver si me sale. Si no te la va a quitar. Con su coralito y todo. Pues mira, no, el coral no sale. El coral para ti. Pero te lo dejo ahí, para ti. Esto va por Andalucía. No tienes tú arte. No me has terminado, porque también me voy a comer... Venga. También, también. Una... Una cañahilla. Una cañahilla, fíjense. Que aquí, en la maistería, por ejemplo, en Romerijo, donde estamos, dan un palito para sacarlo, pero el estilo mejor es este que está haciendo Olga. A ver. Bueno, es el que me enseñó mi padre y el que hemos hecho todos mis hermanos. Vamos a presentar ya, claro. Porque esto... Ayúdate con otra. No, amiga, venga, venga, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Más natural que posible. Perfecto. Debería de salir. Ha salido de maravilla. Eso no lo... Ay, al final te va a dejar un poquillo... Esto no te deja mal, esto no te deja mal nunca. Un buen trabajo. Estupendo. Bueno, pues nada. Maravilloso. Para que veas que no estaba preparado. Maravilloso. Ya saben, aquí en Noticias Mediodía, buscando siempre la excelencia en Andalucía. A pedir de boca. Gracias, Álvaro.